Soy el doctor Pedro Bernaldez, cirujano ortopédico y traumatólogo deportivo en Sporn Medical Center de Sevilla y es para mí un honor haber sido invitado por la Sociedad Mexicana de Medicinas del Deporte a su cuarto congreso nacional. En ella voy a participar haciendo una actualización, una puesta al día sobre terapias biológicas en el aparato locomotor, donde hablaremos de las principales indicaciones y cómo realizamos en nuestro centro las indicaciones de terapia biológica a los pacientes con problemas artrósicos, con problemas de los tendones y otras indicaciones. Qué duda cabe que las terapias biológicas incorporado en el arsenal terapéutico de los médicos del deporte, rehabilitadores, traumatólogos, una nueva posibilidad de poder tratar patologías degenerativas sin necesidad de acudir al quirófano. Es para mí un honor veros en conferencia, siento no poder estar físicamente con vosotros en este hermoso país y ojalá que en próximas ediciones podamos estar allí presentes. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!